Te has apuntado en el turno de oficio, tus motivos, los de todos, dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Quizás acabas de abrir tu propio despacho, quieres tener más clientes, familiarizarte con el entorno social que te rodea, tener la oportunidad de conocer diferentes asuntos a los que estás acostumbrado en el despacho, pero lo que tenemos todos en común es la búsqueda del ideal de la justicia, la defensa de los derechos, de las libertades, de la igualdad de todos, también de aquellos que no pueden permitirse pagar un abogado. Mi primera designación del turno de oficio fue la oposición a una ejecución dineraria. Mi cliente no tenía dinero para pagarse un abogado y solicitó justicia gratuita. Y aunque yo no tenía motivos legales para oponerme al embargo que le solicitaba a la otra parte, igualmente me opuse porque al fin y al cabo mi cliente lo que necesitaba era tiempo. Y eso sí lo conseguimos. Por cierto, lo que yo cobré por ese asunto, que incluyó la contestación a la demanda y la asistencia a la vista, fueron 175 euros con 12 céntimos. Después de esa designación vinieron otras, de mayor o menor complejidad. Lo que no ha variado sustancialmente es el importe económico que se percibe por cada uno de los temas del turno de oficio. Lo máximo que yo he llegado a cobrar por un asunto han sido 350 euros con 23 céntimos. Quizás penséis que ese importe económico se ajusta a la complejidad del asunto. Y lo cierto es que no, porque esos precios, esos importes ya están fijados previamente en unas tablas. Por poneros un ejemplo, la defensa de un cliente en un procedimiento penal abreviado donde se discute la libertad de esa persona, es decir, su entrada en prisión, lo que se cobra del turno de oficio son 338 euros con 55 céntimos. Por otra parte, las designaciones no son algo constante en el tiempo. Depende de muchos factores del partido judicial en el que estés dado de alta, de la comunidad autónoma en la que trabajes. Igualmente, no todos los abogados de oficio de España tardan el mismo tiempo para cobrar por su trabajo ni perciben el mismo importe económico. Es decir, no cobra lo mismo un abogado del turno de oficio de Málaga que un abogado del turno de oficio de Santiago de Compostela. Eso sí, lo que es unánime es que los abogados de oficio de España cobramos muy poco dinero por el trabajo que realizamos y por la responsabilidad que entraña nuestra labor. Y mientras tanto, nos vamos familiarizando con expresiones del tipo ¿qué vienes del turno? o clientes que solo por el hecho de actuar de oficio desconfían de tu profesionalidad. A mí en alguna ocasión algún cliente me ha propuesto pagarme con tal de que esté más pendiente de su asunto. Pero a lo que nunca me voy a acostumbrar es cuando oigo algún compañero que actúa de forma privada y que con el objetivo de ganar mayor credibilidad de cara a su cliente se refiere a un compañero suyo que actúa de oficio con desprecio. Como si fuera un abogado de segunda. Cuando lo que todo el mundo tiene que saber es que un abogado de oficio ejerce al tiempo como abogado privado. Entre otras cosas, porque con lo que percibimos como abogado de oficio, con los honorarios que obtenemos del turno de oficio, no llegaría ni siquiera para pagar un alquiler, ni muchísimo menos. Y un miedo constante que tenemos todos los abogados que estamos dados de alta en el turno de oficio y con la función social que tenemos, es que nos toque la defensa, como le ha ocurrido al compañero, de llevar a una persona en la guardia que ha sido acusada de un asesinato. Porque aparte de cobrar una auténtica miseria por llevar ese asunto, se tiene que ver expuesto en los medios de comunicación y sometido a un auténtico hostigamiento público, cuando la gente no entiende el cometido de un abogado y es una figura necesaria. Y es por ese motivo que a veces te apetece dejar de ser el de turno. El tonto de turno. El que recurre a resoluciones si no cobra por ello. Aquel que sabe que en el momento en el que se suspenda el juicio para el que te has tenido que desplazar a otro partido judicial, el siguiente trayecto lo pagarás de tu bolsillo. Aquel que sabe que no puede acudir al centro penitenciario todas las veces que desearía a ver a su cliente porque lo tendrá que pagar de su bolsillo. Y seguramente alguien que esté viendo este vídeo dirá, bueno, si no es obligatorio, no estás de dado de alta en el turno de oficio. Pero a nadie se le ocurre decirle a un cantante que disfruta con su trabajo que haga un concierto gratuito para todo aquel que esté dispuesto a oírle. Pues lo mismo ocurre con el abogado de oficio. Estamos en el turno porque queremos estar en el turno. Disfrutamos de nuestro trabajo y somos conscientes de nuestras responsabilidades. Pero eso no significa que no merezcamos un trato justo y una remuneración adecuada y proporcional al trabajo que realizamos. Entre otras cosas, porque nuestro trabajo repercute en el ciudadano de a pie y tenga unos recursos económicos, tiene derecho a la justicia. Y es que no puedo evitar ponerme intensa cuando veo la ligereza con la que opina todo el mundo de los abogados y en concreto del abogado de oficio sin tener en la mayor parte de los casos ni la más remota idea del trabajo que desempeñamos por la idea adquirida. Yo no sé si de los programas de televisión, del cine o de que han tenido a lo mejor en sus vidas una mala experiencia con un abogado que tenemos que tener todos mala fama por ello. Y es que parece que ya va implícito en nuestra profesión el tener mala fama como profesionales y como personas. Que eso es lo que ya encima más me llama la atención. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero en el siguiente no ponerme tan intensa que parece que me enfado. Y como siempre os digo, gracias por verme. Si queréis también podéis seguirme en mis redes sociales, suscribiros a mi canal si os gusta ver este tipo de temática. Y como siempre os digo, un placer. Nos vemos en el próximo vídeo.